Los soldados del cuartel se visten de un verde amargo, se visten de un verde amargo los soldados del cuartel. Yo sé que son mis hermanos, tenemos la misma piel, pero ellos tienen fusiles y órdenes del coronel. Soldado verde soldado, ¿quién te ha dicho que un salario? Soldado verde soldado, se gana sembrando espanto. Soldado verde soldado, ¿quién te ha dicho que las tropas? Soldado verde se hicieron para callarnos la boca. Se escucha un clarín llamar y la noche galopar. Soldado vete a formar. Verde soldado, verde nopal, la marioneta del general. Verde soldado con tu fusil, si tú me matas serás caín, si tú me matas serás caín. Soldado verde soldado, tienes tu rifle en las manos, yo solo tengo mi grito sacudiéndome los labios. Soldado verde soldados. Soldado verde soldado, nunca pudieron las balas, callar los gritos del pueblo, ni los alaridos agrios. Y nunca, nunca, nunca podrás, callar mi grito jamás, callar mi grito jamás. Verde soldado verde soldado, verde nopal, la marioneta del general. Verde soldado con tu fusil, si tú me matas serás caín, si tú me matas serás caín. Verde soldado, nunca, 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 Gracias por ver el video.